Sí, la verdad que, bueno, lo de anoche fue lamentable, muy triste, hechos de violencia en la Casa del Pueblo, en la Casa de la Democracia, que me parece que no se condicen con lo que quiere la ciudadanía, ¿no? Yo creo que la tolerancia, por sobre todas las cosas, ante la diversidad de ideas, tiene que prevalecer, y más que nada en el recinto del Salón del Consejo Deliberante. Bueno, ayer no se pudo vivir eso que es de la vida democrática, hubo actos de violencia, lamentables, repudiables, y bueno, tenemos que trabajar mucho quienes tenemos responsabilidad de política para que eso no vuelva a suceder, creo que es necesario el diálogo y la sinceridad, pero la sinceridad real, ¿no? Con gestos y con acciones, no solamente con palabras, así que bueno, creo que eso es fundamental para poder revertir toda esta situación. ¿Qué es lo que se puede ver del diálogo que ha mantenido con el Jefe Comunal? Bueno, estuvo el Jefe de la Departamental, también el Comisario. Bueno, para charlar, estuvimos charlando un poco de lo que pasó y de lo que se puede venir o cómo seguir en esta situación. Obviamente que la idea es descomprimir esta situación, todos queremos que esto no vuelva a suceder, y cada cual tendrá que hacer su trabajo, desde la dirigencia política, desde la parte de seguridad, pero esto no puede volver a suceder. Yo soy de la idea de que el Consejo Liberante no debe sesionar con custodia policial, me parece que es la casa de la democracia, tiene que sesionar libremente, y no me quiero ver obligado a eso, así que vamos a trabajar para que eso se pueda lograr. ¿El intendente? ¿Qué se puede también conocer o dar a publicidad? Ah, bueno, estuvimos charlando, creo que es lo que nos corresponde. Agradezco el gesto de haberme llamado y haberse acercado a mi despacho a charlar sobre lo sucedido anoche, y también de cómo seguimos, ¿no? No quiero ser yo el que haga el anuncio, pero bueno, seguramente habrá una próxima reunión y tratar de charlar las cosas importantes que tenemos que charlar para que esto no vuelva a suceder. Creo que ver las imágenes y la escena que se vivió ayer empañan a la ciudad. Esto la ciudadanía de Mercedes no lo quiere. Y bueno, todos tenemos que trabajar cada cual con su responsabilidad y hacernos cargo de lo que hemos hecho hasta ahora. Imaginaba que... Usted es un consejero de Cambiemos, que ha aprobado la adhesión al pacto fiscal. No, no, nunca... A ver, sabía que el clima no era el mejor, obviamente, sabía que iba... A ver, pero yo entendí que iba a haber cánticos, gritos, manifestación, que está bien, y así lo manifesté desde la presidencia. Pero ya cuando llegamos al insulto y a la agresión o a intentos de agresión física, ya ahí... Ya eso no... Porque creo que nadie debe aceptar lo que es la violencia física. En ese sentido, totalmente repudiable. ¿Esto va a haber alguna reunión entre todos los concejales para hablar del tema? Y seguramente todo esto hay que charlarlo. Hoy no funcionaron las comisiones, pero creo que con Buentino se fueron suspendiendo para bajar un poco, aquietar los ánimos, y entre todos que reflexionemos y que hagamos cada cual un mea culpa, porque es muy fácil después venir y pedir disculpas o hacer solidaridad. Me parece que tenemos que demostrarlo con acciones durante todos los días y más en las sesiones del Consejo Liberante. La sesión no terminó, eran varios proyectos, 22 si no me acuerdo mal, que se iban a tratar. ¿Cómo sigue eso? También se hablaba de que jueves iba a haber una sesión extraordinaria para tratar el tema rendición de cuentas. Bueno, no lo hemos definido, fue una mañana de distintas reuniones relacionadas a lo que pasó anoche. La sesión se levantó por disturbios, por incidentes, quedó aprobado hasta el punto que llegamos, y bueno, ahora veremos cómo seguimos, esto lo vamos a charlar con los demás presidentes del bloque, pero también está la urgencia, si se quiere, que es que antes del 31 de mayo hay que tratar la rendición de cuentas, lo marca la Ley Orgánica de las Municipalidades. Así que bueno, tal vez tengamos alguna sesión el próximo día jueves, pero bueno, no lo puedo confirmar todavía.